Hola, ¿cómo están? Soy Brian de Perú y hoy día les traigo un video un poco diferente a lo que normalmente hago. Salí a caminar un rato para estirar las piernas y me encontré con el famoso baratillo aquí en Cusco. Para los que no saben qué es el baratillo, es una especie de cachina o tienda de segunda mano donde normalmente venden todo muy barato. Y hay cosas tan diversas como ropa, hay venden zapatillas, incluso hay pequeños emprendimientos y encontré un puesto donde vendían juguetes. Juguetes antiguos, juguetes nuevos y encontré estas preciosidades. Voy a mostrarles qué pude comprar y voy a regresar, les prometo, para mostrarles más y dónde está para que ustedes puedan ir y ver por ustedes mismos lo que hay en el baratillo. Ok, comencemos. Encontré este Shy Guy que ven acá, que es muy bonito, es uno de mis personajes favoritos de la saga de Mario Bros. Está un poco maltratado, pero a mí me gusta mucho, así que me gusta mucho que tenga detalles. Incluso atrás dice 2007 Nintendo, así que me dice que es original, pero está muy maltratado, así que lo tengo solo para mi colección, no lo pienso revender ni nada, ¿verdad? O sea, me gustó mucho, lo utilicé como un comodín, porque bueno, si bien las cosas están baratas y si llevas más cosas puedes negociar con los comerciantes, así que prácticamente lo cogí como una yapa, un comodín en este conjunto de juguetes que llegué a comprar. Un Shy Guy, saluda. Muy bien. El siguiente es esta sombra fantasma, es uno de los villanos de Scooby-Doo, que me gustó. O sea, me sorprendió que estuviese en el baratillo. No sé cómo rayos ha llegado a un baratillo en Cusco, porque de verdad, voy a ir y voy a grabar. Estos juguetes están amontonados, hay una pila de juguetes originales. Obviamente no pude comprar todos, ganas no me faltaban de haber comprado todos, pero, o sea, pude comprar esos porque estaba de pasada nomás. Y lo que me gusta son los detalles, las manos se ven bien terroríficas. Incluso abajo tiene una marca de agua que es este, dice Hanna Barbera. No dice el año, pero me gustó mucho. Si ustedes saben de qué colección es, de qué año es, dejen un comentario y vamos a averiguarlo juntos. El siguiente es uno de mis favoritos, es un Wolverine. Es un Wolverine que creo que es de una colección, si no me equivoco, es de una colección que hubo del comercio donde salen varias figuras. Como ven acá en los pies tenía una base y está rota, pero no me importó, estaba muy barato. O sea, literal me salió todo este combo, cada uno, no sé, aproximadamente 3 soles, ¿no? La señora obviamente negociando puede llegar a ese precio. Y me gustan los detalles. Me gustan los, este, que está bien pintado, ¿no? Sus garras están bien hechas. No le falta nada al personaje en sí más que su base. Que eso se arregla, no se puede parar solo, se cae. Pero me gustó mucho. Si ustedes saben, otra vez, si saben de qué colección es, ¿no? Si lo tienen ustedes completos, díganmelo en los comentarios. El siguiente es el señor Burns. Los Simpsons es una de mis series favoritas. Vemos que es de una colección del Burger King. Tiene una marca de agua, así que es original. Un poquito maltratado, pero... Igual sin destano completo, este sí se para normal. Es una figura muy divertida. No sé exactamente de qué episodio es. Ahorita se me ha ido... Pero ahí está el señor Burns. Cada vez que veo algo de los Simpsons, me lo tengo que comprar automáticamente. Ahora tenemos a Johnny Bravo. Que en realidad me gustó mucho. Creo que lo han convertido en llavero. Pero igual puede pararse por sí solo. Me gustan los detalles. Obviamente está un poco gastado. Porque estoy seguro que donde estaba no estaba bien cuidado. Está todo amontonado. Pero, bueno, no sé si se llega a apreciar. Su rostro. Tiene su clásica ceja levantada y todo. Y me gusta. Me gusta. Es fiel al dibujo. Es muy fiel al dibujo. No sé si será original. Bueno, veo que tiene una marca de agua acá que dice Cartoon Network 2018. Debe ser de una especie de juguete de una cajita feliz o algo. Pero está muy chévere. Es un descubrimiento muy bonito. Ahora encontramos a Citripio. Citripio, esta figura es una de mis favoritas. De verdad es una... Estoy muy sorprendido de haberlo encontrado en un baratillo. Porque me encantan los detalles. Y bueno, este me costó 5 soles. Solo 5 soles. ¿Pueden creerlo? Ahora, el truco está en que no sé si es original. ¿Ok? Mueve los brazos. ¿No? Mueve los dos brazos. Tiene un botón para que me haga entender que los ojos se encendían. Obviamente ya no enciende. ¿No? Pero hay algo en la textura que me dice que es una copia. No veo ninguna marca de agua. No dice Star Wars. Lucasfilm no dice nada. Así que no sé si es original. Ustedes si saben de qué colección es. O si tienen algún consejo para saber si esta figura es original o no. Escríbanlo en los comentarios. De verdad me gustaría descubrir el origen de esta figura. Así sea una copia. Tiene muy buenos detalles. Obviamente soy un fan de Star Wars. Así que es una buena adición a mi colección. Por último. Voy a guardar lo mejor para el final. No puedo creer. No puedo creer que esta figura. No puedo creer que esta figura estuviese en la pila de jueces. O sea. Es una muy buena figura como para. Para que alguien la bote a la basura. O para que alguien la. No sé. Debe ser algún tipo de donación o algo. No quiero pensar que es robada. Pero es una figura del corre caminos. De Kid Robot. De Kid Robot. Es original. Estas figuras de verdad son muy valiosas. Y no puedo creer que esté otra vez en el baratillo. Me sorprendió mucho. Porque la pintura está muy bien. Solo tiene uno que otro manchón acá al costado. Por lo mismo que está entre varios juguetes. Tiene las articulaciones normales. La cabeza se mueve. ¿No? Es muy, 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 muy bonita. Es una figura muy bonita del corre caminos. Obviamente yo también soy fan de los Lonitunes como todos. Es muy buena. No puedo. De verdad. Estoy muy sorprendido de haberla encontrado. Así que hay mucha. Solo por esta figura me da ganas de regresar. Seguir buscando para ver. Seguir buscando en el baratillo. Para ver qué otras cosas están ocultas. Esperando ser descubiertas ahí. Esto ha sido todo por hoy. Voy a hacer una parte 2, obviamente. Voy a regresar. Voy a buscar más figuras. Y se las voy a mostrar para que puedan venir ustedes también a Cusco. Y de repente encuentran la figura que les falta para su colección. Como verán es muy variada. Hay desde Scooby-Doo, Hanna-Barbera, Marvel, los Simpsons. ¿No? Cartoon Network. Nintendo. Hay absolutamente de todo en el baratillo. Es todo un mundo por descubrir. Nos vemos la próxima semana. No se olviden suscribirse. Dar like. Y compartir. Comenten cuál de estas figuras les gusta más. Comenten si a ustedes han encontrado algo raro en el baratillo aquí en Cusco. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.